hola hoy es viernes y como cada viernes analizo los trending topics que pasa que ahora con la nueva actualización de twitter se ven unos cuantos tweets bueno unos cuantos no se ven dos el primer trending topic en españa es xbox one yo siempre he tenido play pero en fin creo que sería una buena manera de empezar con xbox xbox españa tengo un hueco ahí en la cómoda que no sé por qué me suelta energías de xbox sabes si os sobra alguna yo encantada de quitaros la de en medio seguro que molesta hay una caja el segundo trending topic es mama 2013 igual creo que es el título de una peli porno muy importante que va a salir este año tercer trending topic es feo no sé qué mierdas gorra de mad cats porque me preguntas que me estás preguntando no ves que no sé mis 30 años de carrera para poder llevar a cabo esta tarea de análisis de trending topics no me permiten saber por qué esto es trending topic de pura dictadura ojo de palabras con el pp pura dictadura sabes bueno creo que este habla por sí solo hay algo que siempre me decía mi padre y bueno que es por todo sabido y es que el ignorante vive más feliz y como ver las noticias o enterarme de las cosas que hacen me pone de mala leche y me inunda de impotencia pues prefiero no saber qué putas mierdas está haciendo el gobierno porque como ya dice el trending topic esto es una dictadura no están fusilando ni matando gente por las calles ni haciéndote cantar el cara al sol en la escuela pero cerca están siguiente trending topic ruz seguro que esto es un trending topic y no un estornudo de alguien el siguiente hashtag es jfk que pasa que es el aniversario de la muerte de kennedy o como va esto también es el aeropuerto de nueva york por el cual pasé cuando fui a los ángeles al E3 siempre me acordaré de aquella poli afroamericana que me dijo dame la maleta y corre a tu vuelo fue como muy de peli o sea llegaba súper justa vale porque era un vuelo de conexión viaje de barcelona a nueva york y de nueva york a los ángeles entonces tenía como media hora para llegar al avión entre la cola está que te hacen si vienes de fuera si no es americano ahí te preguntan te hacen unas cuantas preguntas a qué vienes entre que no sabía dónde mierdas ir porque no tenía ni idea evidentemente no había estado nunca y que llegaba tarde al vuelo bueno una aventura al menos eso es lo que yo pensaba pensaba que llegaba tarde así que pasé por un sitio donde por lo visto se dejaban las maletas para el vuelo de los ángeles y la policía está la policía negra que es que fue buenísima me dijo vamos dame la maleta a dónde vas y yo a los ángeles pues corre y me fui corriendo al final resulta que me tuve que esperar una hora al vuelo porque no llegaba para nada tarde y durante ese tiempo me encontré a pedro almodóvar que por lo visto viajaba en el mismo avión que yo con miguel ángel silvestre y una tía que no sé quién era que por lo visto también era actriz y qué frase más larga para allá me lo para 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 siguiente 30 en topi que es santa cecilia que en edith de nuevo doctor who una serie que yo nunca jamás he visto que jamás nunca creo que un capítulo una vez y no me atrajo una poca hombre no podía ser de otra forma madrid es trending topic creo que ha limpiado las basuras últimamente madrid para los que no lo sepáis estaba absolutamente llena de de mierda y de basura porque había huelga huelga si había huelga con con v o con b había huelga de basureros el siguiente trending topic es tradu emprende por lo visto es una conferencia sobre traducción no sé muy bien yo decía me gastar mi nueva radio es el último trending topic me gastar mi nueva radio no como sería una cuña de no sé dejadme dejadme en paz y hasta aquí el repaso de trending topics siempre os recuerdo que yo tengo estudios para esto y es algo que hago yo porque soy una profesional en la batería 30 años de carrera me avalan tienes 24 años cállate os he contado la pequeña anecdotita que tuve en el aeropuerto de nueva york me gustaría que vosotros en los comentarios me explicaréis alguna anécdota de este tipo rollo llegaste al vuelo al último momento te robaron el asiento no podías viajar ese día porque había una invasión de tiranosaurios rex lanzar rayos por los ojos en la ciudad me gustaría que contarais anécdotas de viaje aquí abajo que suelen ser muy divertidas podéis dejar un like también es bienvenido y que tengáis un buen fin de semana tío nos vemos el lunes os quiero huevos choca chau